Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Como siempre, es un gusto saludarlos a través de este espacio, ANSPAC. En este mes se nos propone un valor muy importante porque es el esfuerzo. Porque este valor debería ser nuestro valor de día a día. Desde la hora de levantarnos es un esfuerzo por ser mejores cada día. Pero para hablarnos de esto está con nosotros la maestra Vero Valle, animadora de ANSPAC. Hola amigos de San Juan TV. Una vez más estamos aquí y en esta ocasión nos toca hablar acerca del valor del esfuerzo. El esfuerzo por sí es hablar de la fuerza o de la presión que ejercemos ante alguna actividad. También es el análisis y la reflexión para resolver alguna situación. Pero es importante que en estos tiempos demos a nuestros hijos un gran regalo que es la capacidad de lucha y superación. El poder darles a nuestros hijos la oportunidad de ser autónomos, de ser niños que puedan resolver sus propias historias. Darles la oportunidad a nuestros hijos de crecer de acuerdo a sus fortalezas, a sus posibilidades que ellos poseen. No en función de las nuestras. En muchas ocasiones nosotros como padres de familia creemos que los niños deben resolver cualquier situación que se presenta de acuerdo a la forma en como nosotros la estructuramos. Más sin embargo, ellos tienen diferentes formas de aprender, diferentes formas de desarrollar todo aquello que ellos se plantean. Por eso es muy importante que desde pequeños nosotros le demos la oportunidad a nuestros hijos de que ellos empleen sus propias metas. Que ellos se especificen qué es lo que desean alcanzar. ¿Por qué? Porque en relación a eso va a estar conforme a sus intereses. Ellos van a ir esforzándose cada día por desarrollar todo aquello que ellos están planeando. Sin embargo, cuando son niños que están determinados por aquello que el padre define, son niños que no alcanzan esa autonomía, no se esfuerzan, viven de manera mecánica. Son niños que necesitan siempre del respaldo de los padres para tomar decisiones y que en muchas ocasiones no son las correctas. Desde que inicia nuestra vida podemos decir que un niño comienza a luchar, a forzarse, a enseñarse de diferente forma, como lo es el caminar. Simplemente hay niños que gatean de diferente forma para llegar a caminar y muchas ocasiones los adultos queremos que el niño gatee de una manera, porque esa es la correcta. Cuando a lo mejor el niño, el arrastrarse es la forma que a él le da seguridad para lograr caminar. El niño debe darse cuenta de que hay equivocaciones, que al vencer esas equivocaciones y esos errores, él se va a sentir más fuerte y que va a darse cuenta de su capacidad. Nosotros como padres de familia, al momento de la tarea también son momentos en los cuales nosotros en ocasiones decimos, de esta forma se hace, mamá, pero yo mira, si dos más esto y si ponemos las cuatro paletitas y nosotros decimos, no, de esa manera no, tú di dos más dos. No podemos nosotros limitar a nuestros hijos, ellos tienen maneras diferentes de procesar. Ellos, si nosotros le permitimos, le damos esa oportunidad más bien, ellos lograrán lo que se propongan. Claro que el esfuerzo no es un valor aislado, es un valor que va acompañado tanto de la responsabilidad, de la perseverancia, de la tolerancia. Sabemos que nosotros debemos de no desistir de aquello que nos proponemos. Esto hará de nosotros personas exitosas, personas que rindan en la vida. Nosotros debemos de permitirles a los niños que experimenten el fracaso y que asuman una actitud positiva ante el fracaso, que aprendan a decidir entre lo bueno y lo malo. Yo les digo a ustedes, amigos, que es muy importante centrarse en las actitudes positivas que cada uno poseemos. Y hay que saber que no podemos parar ni frenarnos, que debemos de hacer de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo excelente. Muchas gracias por habernos acompañado y espero volvernos a ver en otra ocasión. Muchas gracias, Maestra Vero Valle, por sus palabras, por sus consejos y ojalá los pongamos en práctica cada día. Soy Gemma Barba, nos vemos en la próxima cápsula de ANSPEC.